daniel arafaría la mentira en el caso de eso que llaman misión vivienda yo diría que es múltiple y es múltiple empezando porque no lo hicieron para darle vivienda a la gente lo hicieron para enriquecerse o de brech franco de agostino toda esta gente alex saab te quiero yo ni contar no vendieron en una sola casa las autor ganó la regalaron que no le dieron propiedad a nadie y además de eso chantajeaban a todo aquel que tenía una vivienda allí con eso de que si no vas a votar y si no te vas para la marcha bueno te quitamos la casa en tercer lugar nunca no ha habido nunca un registro verificable de las viviendas otorgadas de los beneficios otorgados y tampoco ha habido fórmula con la cual se pueda verificar el número exacto de viviendas construidas y el impacto que la construcción de esa vivienda tuvo en el tema de urbanístico a nivel nacional ellos dicen que construir una cosa así como 2 millones de viviendas en caracas y entonces no se pregunte se construyeron 2 millones de vivienda en caracas porque no eliminaron ni un solo barrio en condiciones precarias porque sigue gente viviendo en la autopista en la carretera vía caracas la guaira e invadiendo sectores en la carretera y en las autopistas porque sigue gente viviendo en condición en condición precaria porque siguen los ranchos porque cada vez que llueve se viene abajo un poco de casa hay solamente una razón porque mentira la cifra y una de las fórmulas con las cuales podemos ver que es mentira esa cuestión de la misión vivienda es el tema de las invasiones siguen las invasiones y volvieron las invasiones otra vez a la torre de la famosa torre david de caracas que es símbolo del chavismo la torre david es el símbolo de la venezuela que se pudrió que se echó a perder quien que decidió tirarse al piso y no pararse y no pararse